La Alianza Democrática M19 Queremos un ministro que responda a esa realidad con un perfil propiamente de la Alianza Democrática M19 que representa un sector político y social que en el pasado ya ha sido marginado a la política nacional. Es grave la situación, ustedes comprenden que es nuestro candidato y esto enrarece completamente el clima electoral. La Alianza Democrática M19 Zipaquirá y toda la opinión pública nacional espera que en los próximos días finalmente el gobierno nacional y así yo como alcalde también lo espero, le dé cumplimiento cabal a la entrega de esta maravillosa fortaleza turística que es la Catedral de Sal. Esta es una obra maestra porque pareciera que el trabajo humano de los dineros, ayudantes, ingenieros y arquitectos que la construyeron fue conducido de la mano divina. Que la administre el municipio autónomamente pero con una modalidad que garantice total eficiencia y total transparencia. Para asumir con plena responsabilidad el objetivo de transformar a Zipaquirá en una de las principales ciudades receptoras de turismo en Colombia y en América Latina. Además de celebrar este acto de soberanía sobre lo que es nuestro, es el inicio de una nueva marcha para liderar en el país ese proceso de autonomía regional que tanto estamos necesitando. Aprovechando esta ocasión que en los últimos 12 años en el escenario de la política hoy quiero aquí Antimescon Ciudadanos reconocer su esfuerzo, reconocer su compromiso con la ciudad y con el departamento. Yo espero que ese mismo espíritu de unidad que ha prevalecido, que ha sabido ser conducido de manera sabia por el señor alcalde de la ciudad nos brinde en poco tiempo a los hipaquireños, a los que hemos vivido en el norte y en la sabana de Cundinamarca la posibilidad de atender los intereses más altos del departamento y seguir así sucesivamente aspirando a trabajar por los mejores objetivos de la patria en el futuro. Y en nuestras responsabilidades de futuro, asumir compromiso con ustedes, especialmente con la educación. Puede que nos falten muchas cosas, pero si hay alguien que escuche y desde sus futuras responsabilidades pueda asumir compromiso habrá un principio de solución, de posibilidades de mejorar calidad de vida, especialmente para niños como ustedes y como jóvenes que están llamados a sacar muy adelante el desarrollo de esta comunidad de Patio Bonito. Y de verdad, felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!